¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Buenos días, Eduardo. ¿Cómo le ha ido? Buongiorno, senores. De polla no hablamos hoy. A usted le fue bastante mal, ¿no? Bastante mal. No enganchan una, ¿no? Sí, pero el otro día en tu teoría decías los que no saben nada de fútbol son los que aciertan en los pronósticos. Sí, por eso que el productor fue el que hizo el pronóstico de nosotros. Qué maravilla, qué bueno. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Yo siempre trato de quedar bien, ¿no? No, está claro, está claro. Sí, bastante bien. Interesante la jornada que se cumplió ayer, pero más las otras cosas que se han venido, que han venido sucediendo como el tema del entrenador de la selección boliviana de fútbol. Por ejemplo, este es el comunicado escueto de la Federación Boliviana de Fútbol anunciando la contratación del técnico Gustavo Costas. del técnico Gustavo Costas, ¿no? Entonces, mire lo que decía allí. Damos la bienvenida al profesor Gustavo Costas como nuevo director técnico de la selección boliviana de fútbol. ¿No le parece a usted que esto mereció otro tipo de cosa, un realce? No sé, a mí me parece otra cosa, ¿no? Porque con tanta bomba, con tanta cosa, se especulaba que se iba a contratar el técnico para que después que saquen una pinche foto así. Sí, en efecto, ¿no? Es una cosa muy... Lo que pasa es, quizás, no sé, me estoy imaginando, como no viene todavía, si no tienen que esperar hasta noviembre, quizás... Y yo no sé para qué lo traen en noviembre, con todo respeto. Noviembre vamos a tener la Copa del Mundo. En diciembre es Navidad, la gente se dedica a comprar regalos. O sea, es pagar noviembre y diciembre sueldo gratis. No entiendo. Este tipo debía ser contratado a partir del primero de enero. ¿No es así? No, obviamente. Es una cuestión... Es regalar guita, noviembre y diciembre. ¿Cuánta guita? Dicen que... O sea, se empezaron a bajar todos los calzones, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo estaba ya arreglado y confirmado. ¿Ya? ¿Se recuerda usted? Todo el mundo salió en todas las radios. Manejaron muy bien el tema que tiene que ver con la prensa. A todo el mundo le dieron el teléfono del tipo. El tipo conversó con todo el mundo. ¿Ya? Menos con nosotros. Sí. Entonces, cuando ya lo tenían hecho, yo lo hablo de los muchachos, yo siempre he pensado que hay que tener un director técnico, si vamos a ir a una Copa del Mundo, que tenga experiencia en Copa del Mundo. Para mí es básico. Puede que esté equivocado, puede que no. Con Faría se cometió un error porque Faría es verdad que fue técnico de la selección venezolana, pero no le ganó a nadie. Y es como me dijo alguna vez un argentino a mí. Pastel me dijo, ¿cómo vas a ir a la Copa del Mundo con un técnico venezolano si allá juegan béisbol y básquetbol? No tiene ni idea. Ya, puede ser. Pero a los resultados vamos. A los resultados nos vamos, que no fuimos. Y tampoco este señor había ido, ¿no? Entonces, yo siempre pensé en la posibilidad de que necesariamente necesitábamos un técnico que tuviera experiencia. Por ejemplo, hace cuatro años, a Salinas se le ofreció a Suárez. Usted lo conoce, a Suárez. Claro, por supuesto. Ahorita está clasificando con Costa Rica. Ha clasificado tres elecciones. No lo quiso. Ni siquiera mirar. Ojo, que la compañía que manejaba los derechos de televisación estaba dispuesta incluso a pagar el sueldo a Suárez. Tampoco funcionó. Tampoco lo hicieron. De acuerdo. O sea, yo te lo doy gratis y no te interesa. Entonces, o sea, perdón, quiero entender lo que estás diciendo. Ya. Toda esta parafernalia que armaron en torno a los currículums y las convocatorias y todo eso, fue puro un blef. Un blef. Porque ya estaba cocinado el tema. Estaba listo. Es más, estaba listo. No hubiera existido eso si es que nosotros no le planteamos el tema del bolillo. Fíjate que, claro, yo hablo con una persona y le pregunto, porque el bolillo no tenía ni idea de venir para acá. Entonces le pregunto yo, ¿está libre el bolillo? Sí, me dicen, está libre. Querría venir y es por eso que se manda la grabación esa que yo la puse aquí en pedacito porque era una grabación que él le mandaba a su representante. Pedro se llamaba el representante. Entonces allí, al ponerlo al bolillo, un tipo que ha ido a cuatro mundiales, le salió competencia a este señor que, revisemos, esta es toda su trayectoria que tiene en cuanto a equipos, ¿no? Pero ha dirigido a equipos de fútbol. No ha dirigido nunca una selección, si fueran tan amables, por favor. No, no ha dirigido nunca. Por ejemplo, ha dirigido a la Alianza Lima. Ha estado con el Olimpia. Retiren la obra. Ahí está. Ahí está. Por ejemplo, Alianza ahí estuvo casi tres años. Olimpia, 240 días, en Racing, 213, en Cerro, en Paraguay siempre le fue bien, ahí estuvo casi dos años. Volvió otra vez a Alianza, otra vez estuvo dos años, Guaraní, otra vez Paraguay, Racing, a ver, no, 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 es al revés creo que, arriba va la cosa. ¿Por qué? Sí. Vamos hacia arriba. Vamos hacia arriba. Racing, Guaraní, Alianza, Cerro, Racing, Olimpia. Después estuvo otra vez en Alianza en el Perú. Le mando un abrazo a mis cuates del Perú, siempre tan preocupados de lo que hablamos aquí. Sí. Al Nacer estuvo 134 días, ahí no le fue tan bien. Después dirigió al Barcelona. De Ecuador, por cierto. De Ecuador. 332 días estuvo con el Independiente de Santa Fe. Tuvo en México, ahí no le fue para nada bien. 117 días, dirigió el Atlas, es un equipo de Guadalajara. Independiente de Santa Fe, mejoró. Al Fayad, ahí estuvo, sí, casi un año estuvo. Guaraní, estos son los palmarés que tiene el director técnico y ahora en Palestino. Te escuchaba yo esta mañana que decías que había perdido con Colo Colo. Sí, exactamente, 1-0 en los descuentos le hizo el gol, Colo Colo. El equipo de Quinteros, por cierto. El equipo de Quinteros, pero igual ganó. Entonces, ese es el palmaré que tiene. Como director técnico de equipos, ha andado bastante bien. Correcto. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué fue lo que inclinó la balanza para traer a un técnico como el señor Costas y no traerlo al bolillo, por ejemplo? ¿Qué puede haber sido? El tema económico, bolillo es muy caro, inaccesible. Bolillo era más barato que este. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estos están enamorados de este señor, o sea, está enamorado del presidente cuando era presidente de Orwell, porque siempre quiso traerlo. Querían traerlo al Orwell. Claro. Entonces, nunca lo pudo traerlo. Que no hubiera estado mal que lo traigan al Orwell, porque ahí sí tenías un técnico, pero de primerísimo para un club. Por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y es un técnico, dicen que es muy trabajador y lo demás. Pero nosotros, ¿qué es lo que queremos? Nosotros necesitamos, como dicen los italianos, una linea tobre, o sea, un seleccionador. Alguien que tenga la capacidad para determinar y observar qué tipos de futbolistas tenemos en el país. O sea, aquí no es el trabajo del día a día, sino es observar día a día los equipos que juegan en nuestra división y elegir los mejores. Y además tienes muy poco tiempo para poder entrenarlo. Correcto. Ahora, fíjate que es curioso, ¿no? Aquí, haciendo la comparación. Así como Costas tiene ese palmarés tan largo, tan amplio. Es espectacular. A nivel de clubes es bárbaro. El bolillo tiene ese espectacular palmarés en selecciones. En selecciones. Más bien, en clubes no tiene una gran... No, no. Los colombianos sí le fue bien, salió campeón. De acuerdo. Un par de veces. Pero digo, lo suyo es la selección. Lo dejó eso de dirigir equipos. Y después se dedicó a dirigir seleccionados. Lo suyo es la lógica del no día a día. No. Su lógica es la de tenerlos de tanto en tanto e ir viéndolos. Ir viéndolos. Y elegir a los mejores. Y básicamente laburar, qué sé yo, con la sub-15, la sub-17 y la sub-19, que es el preámbulo de nuestros futbolistas que puedan en determinado momento actuar en primera división. Ahora, un hecho interesante, tú dirás, claro, este es un jugador argentino. Yo recuerdo su trayectoria le hizo en Racing, básicamente, como jugador. Y el único club argentino, si no me he fijado mal, es Racing. Es Racing. Entonces, no es que viene de un fútbol extraordinario, con un gran recorrido en clubes argentinos. No. No. Dirigió en Racing. No le echó afuera su carrera. Exactamente. Ese es el tema. Contra un Bolillo Gómez que ha dirigido su selección. Ecuador. Colombia. Panamá. Fue a Iván Telpacho, fue a la otra Copa del Mundo. Algo debes saber, ¿no? ¿Cómo no? Ha dirigido también selecciones en Centroamérica. La última, El Salvador, no le fue tan bien. Pero bueno, tampoco, no le puede 100 de 100, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué hace Costa? ¿Renueva la ilusión, la esperanza de la gente? Otra vez yo siento eso, ¿no? Que la gente, ahora sí que vamos a ir. Tú escuchas a alguien que dice por allí. Es el técnico que estaba de acuerdo al presupuesto. Yo pregunto, ¿cuál es el presupuesto de la federación? O sea, la federación no tiene presupuesto. Si no vendió aún derechos de televisación, ¿cómo puede armar un POA y un presupuesto si no saben cuánto lo va a vender? O sea, suponen que lo puedan vender en una cantidad, ¿no? Pero seguramente, creo que son 60 y poco mil dólares, decíamos esta mañana. ¿66 mil dólares? ¿Eso es lo que va a cobrar este hombre? No, eso cobraba Faría. 66 mil 600. Le daba a él a un preparador físico y a otro señor más. No sé cuánto le daba. Pero esa es la plata que cobraba. ¿Y es lo mismo en este caso con costas? O no se sabe. ¿No ha trascendido el monto? No, no, no. Fíjate que... Claro. Me preocupa tanto que ni siquiera lo he preguntado. Claro. Pero el bolillo se llegó a bajar hasta los 700 al año. Entonces, quiere decir que este debe ser más barato. Porque 66 o 65 son... Te da 700 al año. 130, 130 más 650 son casi 800 mil dólares. Un poquito más. Entonces, pero no estaba. Por ejemplo, igual dicen los cinco finalistas. Y sale Portugal a decir gracias por haber confiado en mí y haberme puesto quinto. ¿Quién hizo el ranking de los cinco finalistas de los que mandaron currículo? Salió, salió. A ver, te explica. No hay. ¿Quién hizo el ranking? La federación no dijo. Estos son los cinco finalistas. Y además por esto, ¿no? Porque cobran menos, porque son mejores, por esto, por esto. Bien. Esto estaba ya definido. Oleado y sacramentado. No, estaba oleado y sacramentado. Después lo otro se hizo con el fin de que había mucho empresario. O sea, ¿qué es lo que pasa? Hay unos empresarios cercanos a los dirigentes, que son presidentes del club. Entonces, estos son los que le traen a los técnicos y los futbolistas, ¿no? Y te traje uno barato y me debes una. Por eso dicen que se hizo lo otro, eso que manden los currículos. Pero, por ejemplo, dicen que de El Borillo habían mandado cuatro currículos. O sea, cuatro distintos representantes. Pero ahí está, ahí está lo que usted tiene que hacer. O sea, yo pesco el teléfono y lo llamo al técnico, ¿no? ¿O no? Se suponía que esa era la idea de llamar a esta convocatoria, ¿no es cierto? Tener la posibilidad de hacer un contacto directo. Pero yo entiendo que es Costas que ha hablado directamente con Costas, ¿no? Vaya la costa con Costas, en este caso, ¿no? Ellos hablaron y ahí aparentemente finiquitaron el tema, ¿no? O, bueno, en fin. Ya está, ya está hecho. Ya está, hay un comité. Un comité, un comité de la Federación Boliviana de Fútbol que fue, que fue, ¿cuánto se llama el que definió? Ahora falta saber con quién va a venir, ¿no? Seguramente con el equipo que está en Palestino. Sí. Su preparador físico, qué sé yo, ayudante de campo. Como no se sabe. O va a utilizar gente boliviana, ¿cómo será? ¿Cuál será el acuerdo? Porque algunos técnicos usan, ¿eh, Chamajo? Sí, sí, es que es lógico. Yo estoy yendo a un país que no conozco. Entonces, por lo menos me busco algunos técnicos, no importa que no hayan sido tan buenos, pero que conozcan la realidad del fútbol, ¿no? Eso, por lo pronto no hay. Pero por ahora no. Vamos a ver lo que usted dijo hace un rato. Se ha renovado la... La esperanza, el sueño de la gente. Hace cuatro años me la charlan, pues, ¿no? Sí. Yo un día dije yo, vamos al Mundial y me retiro. ¿Esto no quieren que yo me retire? Yo creo que lo hacen por eso. Sí, estos no quieren ir a la Copa del Mundo porque no quieren que yo me vaya del fútbol. Mira vos, qué buenos tipos que son. ¿Seguro? ¿Qué viste el fin de...? ¿Perdón? ¿Qué viste el fin de...? Que no te entiendo. ¿Qué viste el fin de semana? Ah, no, muchas cosas interesantes. A ver. Pero tengo... Ponela, por favor, esta. A ver, vamos. De repente, me podría haber hecho el distraído y decir, empiezo a dirigir el martes para evitar de ir al alto. Pero yo considero... Me considero como jugador un tipo con personalidad, de que hay que afrontar las cosas porque en el fútbol no hay nada fácil. Y, bueno, no me sentía bien conmigo mismo si de repente aceptaba venir a Blumin y decir, no voy a dirigir al alto. Sé que es un partido difícil, pero es una forma de demostrarle a los jugadores de que esto es como decimos en Argentina, esto es con huevo. Me dicen que, claro, que los gauchos es el fin de... El fin de, claro. Yo no lo entendía. Perdón, disculpe. No, no, es que usted tiene mucha... Le gustan mucho las argentinas a usted, ¿no? Eh... En fin. O las argentinas. Porque yo me preocuparía si le gustaran los argentinos. ¿Y qué te deja esta nueva opción que le dan a Klausen? Tú el otro día hablabas, ¿no? De algunos técnicos que salen en la tele, etcétera. Era justamente... Y ahora hay cambio. Ahora se va Klausen y va Álvaro Peña al programa ese. Entonces es lo mismo. Hasta que consiga... Claro, consigue un laburo. El gato es el otro comentarista. Enchufan a un par de futbolistas con ellos mismos que conversan y sigue la vuelta. Es el carrusel. No hay vuelta que darle. Mire usted, escúchelo al candidato. El arquitecto Gieschini dice que ya puso medio millón en Wisterman. Escúchalo. Nosotros desde que ingresamos nos encontramos con un Wisterman sin un liviano en las cuentas. Es más, clausuraron cuentas por deudas. Y empezamos a pagar, a hacer funcionar el club con recursos propios, ¿no? Entonces, la federación, si bien ha ido depositando, nunca ha depositado el monto que realmente necesitábamos. Sí depositó en la primera planilla el monto total para pagar los sueldos. Pero después nos dieron pagos parciales que nunca alcanzaban lo que realmente necesitaba el club. Entonces, sí hemos ido aportando y hasta el día de hoy aproximadamente hemos ya aportado con el club de recursos propios de 495 mil dólares aproximadamente. Yo pregunto, ¿en qué los gastó los 495 mil? ¿O en qué los invirtió? Porque el otro día yo presenté una planilla donde la federación le había dado el dinero para muchas cosas. Lo que sí había que pagar una plata de Venegas, que esa sí creo que la pusieron. ¿Qué era cuánto? Un 70 mil. Claro, nunca medio millón. El equipo está como está porque él lo armó con Peña el equipo. O sea, no es que se lo haya dejado el amoroso. Y Esquini lo armó. Así que no hay drama. Aquí también me dicen que los mexicanos también dicen Finde. Falta que nosotros nomás lo hagamos. Cuando le preguntamos cuánto es la deuda, fíjese lo que dice. Y ahí ya me preocupa. Hay que hacer auditoría a estos estados financieros. Ahí me dicen que son 4 millones 800 mil dólares. ¿Va por ahí? Puede ser más alto. Entonces, quisiéramos estar completamente seguros con la deuda. ¿Qué te parece? Un tipo que se va a hacer cargo de un negocio y no tiene idea de cuánto debe el club. O sea, mucha irresponsabilidad. Según una persona que la sabe, 6 millones 750 mil dólares es la deuda de Wisterman. ¿Qué va a hacer este hombre? La pregunta es, ¿ya es presidente o no? No. ¿Es candidato? Es candidato, es el único. ¿Y cuándo hay elecciones en Wisterman? Creo que en 15 días más. Ah. Pues que la siguen vuelteando. La siguen vuelteando. ¿Y qué tal si este señor se baja? Ya no va de candidato. Sería fantástico que se vaya. ¿Pero y qué pasa con el club? Hay un par que tienen plata. Que están dispuestos a hacerse cargo del club. Ajá. Gente de Wister. Claro. ¿Que ya pasaron por el club o no? No, no. No han pasado por el club. Ajá. Uno que yo mostré un día que tenía 2 millones de dólares en la cuenta, ahora tiene 2 millones de 600. Entonces, ese puede hacerse cargo. Pero no se quiere meter. ¿Por qué? Porque se comprometieron con los benditos Hurka. Son 50 desadaptados sociales que creen que manejan el club, que el club es de ellos. Entonces, ahí hay que esperar. Pero la tabla de posiciones a mí me da calambre. Tremendo. Me da un ataque de caspa. No sé si la tienen allí. Sí. Sí. En la tabla de posiciones. Está a un resultado de ir al indirecto. Mirá. A ver. Si vuelve a perder, se va al indirecto. Esta es la parte de arriba. No, la parte de arriba no me interesa. La parte de abajo, por favor. Ahí está. Witterman. Pero está muy recortada. Y es la tabla de la general. Esta es la de la clausura. Esta es la de la clausura, ¿no? Exactamente. Esta no sirve. No, en la tabla general. La general que va a marcar los descensos. Y juega con la U. Exactamente. Exactamente. Si pierde con la U, va al indirecto. Sí, señor. Zafa el equipo de Sucre y entra Witter al indirecto. Y entra al indirecto. Porque el directo está en la U de Vinto, digamos. Pareciera ya condenada, ¿no? Y a pesar de que ayer no jugó mal contra el universitario de Sucre, yo creo que mereció un poco más. Sí. De contragolpe, qué sé yo, hicieron el segundo gol. El árbitro les cobró un penal, después dejó de cobrarlo. Les anuló un gol por una posición adelantada. Entonces son cosas que te van repercutiendo durante el desarrollo del partido, ¿no? Pero yo creo que Wisterman la está pasando muy mal. Ojo, que este señor, que va a ser supuestamente el presidente del club, con Álvaro Guillermo Peña, armaron este equipo. Ellos lo trajeron a Mateo Soch, que no juega. Pero a mí me llama la atención Soch, porque Soch, el técnico que tienen ellos ahora, Illanes, lo trajo a Stronger y nunca lo puso tampoco. Está Soch... ¿Illanes lo pidió a Soch en el Tigre o se lo pusieron? Sí, no, no sé. Pero él lo trajo. Porque trajeron ocho suplentones a Diez Stronger, que ninguno jugó. Me trajo Junior. Junior jugó, ¿cuánto? Una cantidad pequeña de minutos y cobró un montón de dinero. Pero ese vino en la segunda etapa. Él en la primera lo quería también. Pues yo un día saqué una foto de una pizarra y ahí él lo había puesto como que era su diez, digamos, ¿no? Y teniendo Diez Stronger es un muy buen mediocampo. Pero, bueno, ¿qué va a pasar? La cosa es que está muy comprometido el equipo de Wisterman. Muy comprometido. Ojalá que la U levante. Ojalá que levante. La victoria ayer... Lo tonificó. Lo tonificó un poco. Stronger se terminó cayendo, lo taparon, las bandas demostró que Stronger es un equipo que tiene dificultades, que Venegas está mal de la pierna, de la rodilla, que durante todo el año ha jugado y juega de vez en cuando, poco o casi nada, lesionado. Es un tipo que no sé si vino lesionado al club o no, pero que no le rinde nada al plantel. Y eso hace que Jusino se entretenga y pierda pelotas que generalmente son fáciles. Tiene que volver el uruguayo. Después, en la mitad, vos lo tenés al Patriota, que vos no sabés si es volante o de qué. Y Urcino que ha bajado su rendimiento. Menos mal que los dos chicos... ¿Qué uruguayo tiene que volver a... El sábado central. Ah, ah, ah. El saguero central, no. Castillo. Castillo, que está castigado. Que está castigado. Y por las bandas, Sotomayor y el Moreno Arrascaita están jugando muy bien. Pero te sigue sobrando un 9. Prost. Prost no tiene nivel para un equipo grande. Es un jugadorcito nomás de equipo medio pelo para abajo. Así, no se calienten. Correcto. Viviani sabe... Lo planteó bien el partido. Sabe complicarte. Sí, lo planteó bien, le tapó la salida. No dejó jugar. Empezaron después con el pelotazo y... Pero Palmaflora en su cancha no juega. Eso es lo curioso. Hace muy buenos partidos afuera. Porque sabe replegarse, sabe asfixiarlo al que quiera atacarlo. Pero en Cochabamba no pasa nada. Yo creo que le falta un poco más de poder ofensivo. Él a veces no lo pone al brasileño. Hay un brasileño muy habilidoso. O es que el brasileño es muy flojo también. Pues yo voy a hacer un ranking de los vagos. Ahí hay que ponerlo al 9 de Palmaflor. Porque si vos perdés una pelota, la tenés que ir a buscar. Mínimo, ¿no? Por supuesto. El otro vago es el colombiano que juega en Real Santa Cruz. Ese que se anda sacando fotos, ¿viste? Mina. Ese es otro malazo. Y hay varios vagos de 9 que no corren, que no participan. Es decir, que no dejan todo lo que deberían dejar en el terreno de juego, ¿no? Hay mucho vago ahí en el fútbol. De acuerdo. Tenemos nuestra polia, la veremos. A ver, la veremos. A pesar de todo, ¿no? ¿La tienen? ¿Podemos ponerla? Ah, yo... Usted tiene un compañero que es hincha de Wisterman, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que sigue siendo de Bilster porque anda con ganas ya de cambiarse de equipo. Ah, no, ahí está. No, no, todavía, ¿no, Diego? No, todavía. O sea, vas a matar que un eventual... No, pero no hay problema. Están acostumbrados a bajar a segunda división, así que... Una vez más, no hay problema. Bilster con B le van a poner como aquella vez. Bien, a ver, ¿cómo nos fue en la vida? ¿Ganaron ustedes en el primer año? Real, Santa Cruz, Bolívar. Ganó Bolívar. Qué gran arbitraje y qué mano que le dio el árbitro a los bolivaristas. No, de verdad, te lo digo. Está bien. No son sinvergüenzas. Primera edición dijo Bolívar. Sí, ganaron. El equipo había dicho Real Santa Cruz. En el segundo... Local, local, perdimos los dos. Guavilá Independiente, perdimos los dos. Perdimos los dos. Nacional Potosí, Bilster, man. Local. Local, ustedes ganaron, local. ¿Cómo le costó, cómo le costó, no? Sí, tremendo. A Nacional poder ganar, claro, le faltó el tipo que le pone el fútbol, Álvarez, en la mitad. No jugó Tobar, que es el 9, y este equipo se descontrola. Pero sigue sumando. No, no. Sigue sumando y sigue arrimando. Fíjate, U de Sucre, U de Vinto. El Deportivo había dicho empate. Nosotros dijimos local, o sea, hemos ganado, nos hemos equivocado dos veces. Oriente Petrolero, Tomayapo. Local, habían dicho ustedes, que fue lo que pasó. Nosotros habíamos dicho empate. Mira, hasta acá vamos dos a dos. Dos a dos. Nos falta Always Blooming, que ustedes, que ambos dijimos local, local. O sea, vamos a empatar en esta fecha. Porque en el último, Aurora Royal, también dijimos local, local. Así que, pase lo que pase, habremos empatado. O sea, somos medio que nosotros también. Somos unos chacras. ¿Cuál fue el que te rompió todo? ¿Qué partido te rompió? Yo creo que el Tigre-Palmaflor. Si hubiéramos hecho una apuesta de esas que se hacen en otros países, donde tienes que acertar todo, ahí se nos hubiera caído. Sí, porque Estronca venía de jugar bastante bien, venía ganando. Entonces, ¿quién se hubiera imaginado? Palmaflor había jugado con Bolívar, no le habían salido las cosas bien. Entonces, usted suponía que podía pasar lo mismo. Correcto. Ahora, a la pregunta que te hacías la semana pasada, ¿cómo se les ocurre jugar hoy a las 3 de la tarde a los de Orweiss? ¿Ya les encontré una respuesta o no? Pero no es la tele la que sigue. Entradas gratis. Perdón, pero no es la tele la que sigue. ¿Acaso Orweiss elige este horario? Orweiss elige el horario a las 3 de la tarde. Pero digo, ¿la televisión no es la que te marca la pauta? No. La que te dice el señor Osejuega. Pero en pleno acuerdo con los clubes, ¿no? Ahí, cuando se sortea el feature, van todos los delegados. Por eso ellos van conociendo. Por ejemplo, el sábado aquí en La Paz no hubo fútbol. Claro. Claro. Entonces, en la tarde jugó Strong. Ayer aquí en La Paz, ¿quién jugó? Ayer en La Paz nadie. Nadie. Entonces, ¿pudía haber jugado a Orweiss a las 3 de la tarde ayer? Claro, pero el problema es que la televisión pues tiene transmisiones. Pero igual, pues son tres canales que tiene la compañía de cable. Que dicho sea de paso, lo eligió como figura a Vizcarra, al arquero. ¿Viste el gol que le hicieron a Vizcarra? Sí, se lo comió. Lo eligieron figura. Esos tipos no tienen idea de fútbol. Esos eligen, ¿sabes a quién eligen? El mejor jugador, el que mete el gol. Y no siempre el más bueno o el mejor jugador de la cancha es el que mete el gol. Esos siempre están eligiendo al que metió el gol. Esa es la figura del partido. No siempre es así. No, seguro que no. Seguro que no. Pero está bien que no hayan elegido a Vizcarra. Lo que pasa es que aquí hay corrientes periodísticas. O sea, ya están chiflados con Vizcarra. Que Vizcarra es el mejor arquero del país. Que Vizcarra es aquí. Que Vizcarra es allá. Que es un fenómeno que tapa todo. Y se empiezan a enganchar todos. Y después le hacen un gol por debajo de la lengua. Y entonces se lo es loco. Ese es el problema que tenemos nosotros aquí. Hay grupos que se acomodan, que son amigos y empiezan a darle manija a determinado jugador. Pero acuérdate que Costas lo va a poner al ámpe de arquero de la selección. Por supuesto. Por mucha campaña que le puedan hacer a otro. No, no. Es que es el único arquero que está jugando en un fútbol más competitivo que el nuestro. Sin duda. Lejos. Estás jugando bien o estás jugando mal, es titular. Seguro. Y está puntero su equipo. Volvió a ganar el jueves jugaron. Lo vio Boca Racing ayer. Sí, bien un ratito. Un ratito. Un ratito, bien. No, a mí lo que me gusta es la hinchada. Qué bárbaro, ¿no? Qué clima, ¿no? Ese marco impresionante. Y todo Racing, ¿no? Porque jugaron en el cilindro. En el cilindro. Tremendo. Tremendo. No, no. No habían hinchas de Boca ayer en la plancha. No, no, es que están prohibidos de entrar. Todo Racing. Cuando juegan allá, están todos los de Boca. Pero es eso. Es la expectativa. Esa cosa que te conmueve. Vos vas a colocar los auriculares, vas a transmitir el partido. Aquí, hermano, vas a transmitir un partido. No hay nadie. No te calentas. O no. Sí. Tienes que decir al sonista, poneme audio, ¿no? Claro. De final de Copa del Mundo. Claro. Entonces, al final estás mirando los morochos igual ahí. Cierto. Miren la tabla. ¿La quieres ver? Vamos. Para, con todo cariño, se la dedican a su compañero en el laburo. Mira, mira, para que sufran. Ahí está. Para que sufra el Diego. Hasta Independiente, que era el más fulero, ya tiene 29. Zafo hizo un punto bueno en la ciudad de Montero. Hizo 29. Wisterman se quedó con 28. Es el único arquero que juega con minifalda, ¿viste? El de Wisterman. ¿Lo has visto? El único que muestra las piernas. El arquero grandote que tanto te fascina. ¿Pipo? El Pipo. ¿No lo has visto que juega? Te sube los pantalones, muestra las piernas. El único que juega con minifalda. Universitario de Sucre, ahí está, 26. Le gana la U a Wisterman. Y listo. Rajen, búsquense qué hacer. Indirecto. Porque Vinto ya tiene el nuevo director técnico, ¿no? ¿Quién es? El ave de rapiña. Epa, ¿quién es ese? Yadolitao. ¿Por qué ese? Ah, Tiago está ahí. Pero claro, se lo han contratado. No, es que todos estos son como ave de rapiña. Empiezan a buscar cuáles son los cadáveres visibles. Ya. Entonces, ¿cuál es el cadáver? Claro. El técnico. El otro no le ganó a nadie, ya era un cadáver. Perdiguero, ¿no? Perdiguero. Perdiguero dirigió ayer, increíble. Después de cuántos, vino perdiendo todo. ¿Cuántas fechas van hasta ahora? Diez. Ganó dos puntos. Dos puntos. No ganó nunca. Y ayer dirigió. Todavía le seguían dando bola. Entonces, estos son los suchas que andan buscando los animales muertos en la carroña. Ahora, Tiago será... Claro, ya pilló, ya comió. A ver, ¿qué pasa? Porque este anda en esa siempre. ¿Tú decías fecha once, Wister independiente? Sí. No, Wisterman juega con la U. Con la U, perdón. Sí. ¿En Sucre o en Cochabamba? Cochabamba. Caramba, qué partido. Qué partidazo, ¿no? Ahí está. Mira, este anda por las canchas mirando quién anda mal. Y son varios, son los cinco más que andan mirando. Porque ese es el problema que tenemos aquí. Son los mismos que dan vuelta. La calecita. Claro. No te digo que en el programa ese sale un técnico o el otro técnico. Y hay los empresarios que manejan. Eso es lo que hacen opinión futbolera. Por eso es que, qué bien que jugó el chico este, si lo maneja él. Entonces, y como yo no manejo a ninguno, no tengo ningún problema. Pero claro, lo hacheamos a todos. Buenísimo. ¿Transmítese esta tarde? Sí, sí, como no. Te escucho. Partimos a partir de las dos de la tarde, si Dios quiere. No pagan entrada ni los estudiantes ni los universitarios. Es la única manera que vaya la gente al estadio. Lunes. Aparte, vos sabés que el lunes es el feriado de los comerciantes. Claro. Hoy día los comerciantes van a chupar. Han trabajado sábado y domingo. Entonces, ¿quién va a ir al estadio? Buenas preguntas. Mañana veremos, pues, ¿no? Veremos cómo está. No, no, la gente va, ¿no? La gente del barrio. ¿Vale cinco pesos la entrada o cuánto valdrá hoy día? Sí, sí, diez pesos creo que vale, ¿no? Diez pesos. Y Klausen que viene a poner. Es un valiente. Klausen, ¿por qué gana como director técnico? Siempre es un tipo que ha estado siempre cerca de allí. Su esposa es la secretaria del club. ¿De cuál club? De Blooming. Ah, mira. Y después dicen que uno es el que habla cosas. Claro. Y que es mal pensado. Claro. Entonces, ¿qué? Estaban tratando seguramente el tema y ¿qué te parece esta opción? Si cobran. Entonces ella levanta la mano. ¿Mi marido puede ser? ¿Por qué no? Le habrán dicho, ¿no? La vida que estamos, ¿no? Claro. Queda toda la familia. Ella escuchó, además, ¿cuánto cobra este? ¿Cinco pesos con cincuenta? ¿El otro tres pesos con cuarenta? O sea, mi marido por dos puntos noventa y cinco podría venir. Mira. Es como en una licitación, ¿no? Qué interesante. Que alguien entra y la terminan ganando, ¿no? Por cincuenta ventavos menos. Ojalá que le vaya. Klausen, ¿es un tipo inteligente? No, seguro. Además, es mundialista, ¿no? Ganó una Copa del Mundo. Sí, pero yo también conozco muchos mundialistas que no pasa nada, ¿no? No, pero Klausen, en independiente. No, ha sido campeón aquí, ha sido campeón con Strong, ha sido campeón con Bolívar. Algo debe saber el profe, ¿no? No, sin duda, sin duda. Además, es un personaje, ¿no? Es un tipo muy interesante. ¿Le prestó plata a Strong una vez? Recuerdo, recuerdo. ¿Y se la devolvieron o no? Dicen que no. Mira. Cosas. Y a propósito de tu amigo del nuevo presidente, ¿qué dice? ¿Cuál? El último presidente. Amigo mío no es ese. Ah, perdón. No ha sido nunca amigo mío. Ya. El Barra Brava, dice usted. Sí. Sí. Bien. Usted no tiene un mango. No tiene ni para comprar el agua mineral. Por lo menos a mí me alcanza para comprar el agua mineral. Y además, si me voy hoy día de aquí, tengo para pagar la luz y el agua hasta que me muera. Entonces, no tengo problema. Pero estos tipos son, yo no los entiendo. Gringo, aventureros total. Para mañana te voy a traer algunas cosas de las que ya me he enterado que están haciendo. Buenísimo. Vamos a estar aquí esperando. Porque después vienen a tu programa y, sí, no, hemos invertido tanto. Y usted no pregunta nada. Es que no sé, pues, por eso. El otro día me pegaste por eso. Pero entonces... Ya está, ya. Listo. Entonces, vienen aquí y salen contentísimos. Ah, ese es el programa que yo quiero ir, dice. Porque no preguntan nada, pues. ¿No? ¿No? Pero, exacto. Usted está igual. A ver. ¿Sabe cuando juega la selección? Sí. Todos los programas políticos de la noche, todos se vuelven futboleros. ¿No es así? Evidentemente. Y los entrevistan a los futbolistas, los entrevistan a los técnicos y les dan manija. ¿Por qué? Porque nadie tiene idea de qué fútbol. Y resulta que los malos, los malditos de la película somos nosotros que decimos, esto no no ganamos nunca, qué pasa esto, qué pasa lo otro. Pero se arma una cosa con los programas políticos y todos hablan de la selección directo, ¿viste? ¿A quién no le gusta que hablen bien? ¿O acaso a usted no le gusta que hablen bien para usted? Pero me encanta. Por ejemplo, decir que su programa es maravilloso. Ah, pero no sabe cómo. Lo voy a invitar a todos. La cobertura que usted tiene es más... Yo me he sensibilizado, casi termino llorando esta mañana por las bizcachas. ¿Qué tienes contra las bizcachas? No tengo nada. Pero son riquísimas. ¿Qué? Son riquísimas, ¿no? Entonces, en vez de guardarlas, mejor nos las comemos, ¿no? La escabeche. Claro. Qué maldito. Hay una empresa de Cochabamba, ¿te acuerdas? No sé si seguirás. Dilman. No tengo idea, no. Ah. Pero si quebró fue por la maldición de la bizcacha. Pero era muy rica la bizcacha. Riquísima. Sí, durísima. La están guardando. ¿Por qué no se las comen? Dije yo, ¿no? Pero entonces, pero tu programa es fantástico. Entonces, ¿cómo no me vas a invitar? Pero siempre, siempre. No sé, sí. Y el día que me digas algo en contra, ya. No, no, no. Nunca más. Además, qué tipo más simpático, pintudo. Claro. No, no, no. Esos ojos se ven. Yo creo que no hay un conductor como usted, ¿no? Ya. No, no, no. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿No quieres volver al programa? Más temprano, se me vengo. ¿Ya? El otro, el otro anda bien también, pero es hincha de Westerwald. Es el único problema que tiene. Nadie es perfecto. No, nadie es perfecto. Eso sí. Un abrazo. Nos vemos mañana. Felicidades al number one de la televisión. Así hay que dar semanita. Ya listo, ya está. Yo también me doy. ¿Mensaje de quién? ¿Mensaje de quién? Ah, un mensaje para Juan. Ah, ya, dale. Dale. Los que le gustan. Buenos días, dice Gringo. Es un placer verlo a usted y a don Juan Pastén en una buena dupla, cada mañana un punto de vista profundo en el ámbito futbolero boliviano. Duele a quien le doy la felicidad de usted, Ramiro Suárez. Dice, desde el primo mío de Asunio. Están opinando a todos los parientes. Exactamente. Un día yo le digo, échémosle en vivo. ¿Estos mensajes? Claro. Pero vamos, no hay problema. Pero estos son en vivo. No, estos son escritos. Usted está igual que el programa de esos políticos en la noche. ¿Qué opina? ¿Qué preguntan? ¿Tan más arreglado? Mira vos. No. No puede ser. Yo creo que usted es un tipo serio. Bueno, vamos. Vamos a probar. ¿Tenés otro? No, no hay más. Mira vos. No creo que ya no. Le voy a decir a mi hija. El presupuesto alcanzó para Suárez. Le voy a decir a mi hija que los lunes no trabaja, que escriba. Claro, por favor. Y a mi mujer también que mande. Dale, vamos. Listo. Pero tienes que decir felicidades gringo de entrada, ¿no? No, si no, no. Si no, lo bochan, lo rajan ese minuto. Así es. Pórtese bien. Usted también. Hoy día su equipo suma tres puntos. Sí. Se pone a tres del tigre con un partido menos. Con un partido menos. Juega ese partido y lo iguala al tigre. Lo iguala al tigre. Y Diestron que tiene un partido visitante ahora. No tengo la fecha once. ¿Salió ya? Sortearon. Pero si está sorteada hasta la fecha a veinte. Ah, ya. ¿Ah? A ver, dale. ¿Sortearon? Ya. Mañana presentamos la fecha once. A mi productor yo lo voy a castigar ahora. Sí, castíguelo, por favor. En mi nombre. Listo. Dale. Chao. Chao. Hasta luego. 10.41. Vamos a la pausa, ¿sí? Por favor, permítanos hacerla.